Don Omar, ¿este es el famoso Rincón del Gato? Eh, no, este es parte del Rincón del Gato. El Rincón del Gato está en Laguna Larga. En Laguna Larga. Proceda. Allá los... para el Ralli y Laguna Larga los invito a todo el Rincón del Gato. Perfecto. ¿Paga Saita? Eh, más vale. Es nuevo, tenemos que hacerlo para acá. ¿Marida bien el Rincón del Gato con el mate amargo? Espectacular. Mambardo.